Bueno, licenciado, a pesar de que hemos tenido un cambio de gobierno completamente diferente, que muchos hondureños han sembrado sus esperanzas y expectativas precisamente en el nuevo cambio y que esperamos que sea pues venturoso y positivo para toda la población hondureña, siempre continúa la migración. Durante el mes de diciembre, la población hondureña que abandonó el territorio nacional a flujo de hormiga superó realmente cifras que tienen saturados los albergues. Incluso la cifra con que cerró México fue de 12 mil infantes que solicitaron el asilo político en ese territorio. Ese panorama no ha cambiado en la actualidad. Aunque tengamos nueva presidenta o que venga la presidenta Gamala Harris a Honduras, los hondureños deben entender de que no va a haber entrada para la población migrante a los Estados Unidos porque se instauró el mecanismo de protocolo de protección que hace en México. El día de ayer se amplió hasta California, se ha ampliado hasta otros puntos de frontera, en donde ya están siendo regresados los hondureños para peticionar su asilo político desde el territorio mexicano. O sea, que no han sido aceptados aquellos hondureños que lograron ingresar y que hoy quieren hacer su petición de asilo político. Están siendo regresados, algunos porque no hicieron el trámite efectivo cuando les ordenó migración, otros porque se les está aplicando el título 42 y además se les está aplicando la ley de deportación expedita. México y sus organizaciones promigrantes, igual en Estados Unidos, están solicitando al presidente John Biden quitar esa práctica inhumana instaurada por el presidente Donald Trump y que más bien ha sido reforzada ahorita por el gobierno del presidente John Biden. Pero aún así, a pesar de todo esto, la población migratoria hondureña sigue con la intención de salir porque Honduras está expulsando siempre migrantes. No hay opciones de trabajo, no hay oportunidad de salir adelante, hay una economía agobiante, asfixiante, son centenas de personas desempleadas, centenas de población amenazada de muerte, muchas personas del gremio de los taxis han tenido que abandonar el país, otros lo van a hacer en este periodo. Se habla también de miembros de policía que continúan con el deseo de abandonar el territorio nacional porque no hay una estabilidad jurídica y no hay el ambiente para que genere paz, no solamente para ellos, sino para su núcleo familiar. Estamos hablando de un desplazamiento interno que ha habido durante el año 2021 y hasta la fecha, que no ha sido actualizado, pero que en años anteriores andaba por unos 300 mil personas amenazadas y que estaban como al gato y al ratón de un lugar para otro sin tener alguna opción para salvar su vida. Hoy estas personas pues tomaron la decisión de salir del territorio hondureño y se espera que sea para los próximos días pues la salida de un buen contingente y sería el inicio. Al mismo tiempo nos vamos a enfrentar con la llegada también de extranjeros que ya el país de Venezuela ha anunciado que se estaría saliendo un flujo migratorio sin precedentes para enero del 2022 y que claro estaría pasando por Honduras, un país ahora catalogado no solamente por el expulsor de migrantes y de su población, sino también un país de tráfico, un país de receptor de migrantes extranjeros y explotador y también violador de los derechos humanos de la población migrante que viene en camino. ¡Gracias!